...y bueno, y acá no nos dejan largar. Y bueno, el presidente Juan José Chica de la Federación presenta todo el día de hoy, mañana estaría todo listo, pero los comisarios de acá no nos dejan participar, así que, bueno, estamos lamentando el tema. ¿Qué pedo que es Luciano tener ganas de participar en una Vuelta de Mendoza con este prestigio, con estos corredores y no poderla alargar y tanto esfuerzo como me dijiste vos, tanto entrenamiento para llegar a esto, no? Seguro, la Vuelta de Mendoza es uno de los objetivos de la temporada que yo tenía y que mis compañeros también, así que es una pena grande, una pérdida grande porque lo venimos preparando, invirtiendo, a nosotros nos cuesta muchísimo prepararnos, poder entrenar para una vuelta como esta y bueno, y llegar al día del prólogo pensando en correr y no poder alargar, la verdad que es una tristeza y no sé, Dios quiera que de alguna manera lo dejen largar el día de mañana.